Chris Robertson el primero en el orden, el jardinero derecho, William Vázquez el segundo, Letfield, Eris Bela Rueborrena el tercero, si eres top. Cuando aquí el ompire principal, el nombre porque es publicidad. Batazo por la segunda, la busca la segunda, toma el agua, el tiro hacia el inicial por la ruta 4-3 del tren del norte. La base está limpia, se prepara el derecho con toda calma, envío hacia el plato, le tiró al tercero y se pone. Matea para 314. El domingo será el juego de las estrellas, le tiró al tercero y se ponche aquí a un envío afuera, 3 vinieron, 3 se fueron, par de ponches para. Y más abajo está Isaac Benar, alto de la tercera entrada, hombre primera, se prepara el derecho, envío hacia el plato, el toque de pelota por la primera, baja Hernández. Había tiempo de tirar, la segunda, nunca asistió al aislago a la primera y aquí hay error. Para el abridor, abren los corredores, envío hacia el plato, la conexión. Viene el jardinero izquierdo hacia adelante, no puede, la pelota pica de imparable. Viene entrando la primer carrera del equipo de Rivas. El jardinero derecho falló por la ruta 43 en su primer turno, toque de pelota por la tercera, baja la tercera, no hay tiempo de tirar a la segunda, el tira a primera. Quieto en inicial, el tiro fue muy abierto. Pero lo están marcando Bauta efectivamente. Después tocó Chris Robertson, lo pusieron fuera y William Vázquez falló por la ruta 4-3. ¡Le tiró! Al tercero y se ponche aquí, mete el brazo. El equipo de Puerto Rico, toque de pelota, baja el pitcher, no hay tiempo, sí tiró a segunda, el tiro al corredor, quieto en la segunda base. No había tiempo, pero bueno, quiso meter el brazo. Ahí vemos, uh, sí, llegó con todo el tiempo del mundo. Hombre, segundo, hombre, primera, 3-2 la cuenta. Zanó versus Lago, Lago versus Zanó, envió hacia el plato la conexión. Es elevada, larga por el jardín izquierdo la pelota, se ve elevando, pica, pega contra la barda. Viene entrando Rigby con la carrera del empate. Darwin Sevilla lo mandaron al home play y se fue arriba el tren del norte. Eh, mayores condiciones de bateo para Lago. Eh, vamos, vamos a ver si la puede golpear, dice, dice Zanó. Y la, y sí vio que la golpeó bien. 349 es el promedio. Batazo, entre short y tercera, la pelota se va de imparable hacia el jardín izquierdo. Mandaron a Lai Lago al home play. Hit el batazo para Gustavo Pieri. Alai Lago entra con la carrera número 3 del conjunto del tren del norte. Bajito el lanzamiento es malo y salió de robo. Después de una situación alarmante del conjunto de arriba. Batazo por el jardín central, el jardinero central le llegó a esa bola. Y a esa jugada, póngale un asterisco. La pelota se metió ahí, vemos una línea violenta por el jardín central. Y le llegó con los gustos. En el caso de Menard. Abren el corredor de la segunda, le hace swing a un envío. Adames, el que está lanzando, abre el corredor de la primera. Envío hacia el plato. Batazo, puede ser bueno para dos. Tiene el short, ahí hay un ajo. El tiro a primera. Doble play en la jugada. Complicación, ahí está Pierre esperando muy bien. Y viste el estilo de tirarle a la segunda. Se prepara el derecho con toda calma. Envío hacia el plato. Batazo, largo, elevado. Por el jardín izquierdo, la pelota. Se ve elevando. Se ve elevando. Se ve elevando. Sherlock Scudbert, el niño de la isla. La desapareció por todo lo largo y ancho del bosque izquierdo. Y se acerca el equipo de los gigantes de Rivas en la pizarra. Cuadrangular solitario de Sherlock Scudbert. Para el abridor Freixis Adame. Versus Iván Marín ahora. Batazo por el jardín derecho. La busca el jardinero derecho. Y le llegó a esa pelota. Puso una situación ahí de exigencia para el derecho Adame. Pero del pobo Neyers se fue. Cuando aquí conecta. Batazo. La busca la tercera. Tiene bien. De Guante Rebel. Tiro a primera. Quieto al inicial. La pelota iba en el hueco. La busca muy bien. Sherlock Scudbert. La media vuelta. El tiro a la primera. La pelota rebota. Tiro al corredor. Apretada René. Vamos a ver. No ha llegado el pie. Ya entró la bola. Ahí mamá. Esa sí parece a otra. Abre el corredor de la segunda. Se prepara Carlos Sano. Envióse al plato. La conexión por la segunda. Se tira la segunda por ella. Tiene muy bien. El tiro a primera. Ah, el inicial. Se tiró por ella. Hacia su izquierda. Le engasó muy bien. Se dio la media vuelta. Se incorporó y tiró a primera. Envióse al plato. La conexión. Por el short. El short espera. Tiene que hacer rápido el tiro. Y sí, lo hizo rápido. Aquí se marca. Ya en la parte alta de la quinta entrada. El conjunto del tren del norte versus los gigantes. Derriba la conexión. Aquí es por la segunda. Se le escapa la pelota. La segunda. No hay tiempo. Por la ruta tres. Pero logra avanzar hacia la segunda. Va Isaac Benar. Batazo por la tercera. Se la llevó de aire. No reaccionó ni la segunda ni el short. Para meterse ahí en la intermedia. Precisa Dame le anotaron dos carreras. Yo había dicho que una. Batazo. Sólido. Allá por el jardín central. El jardinero va hacia atrás. Va hacia atrás. La pelota se ve elevando. Ron el batazo. Y toma ventaja el conjunto de los gigantes de Rivas con cuadrangular. En una condición un poco profunda. A lo mejor tuvo una oportunidad porque la bola pasó al borde de la barda. Cerca de la zona de Fildeo. El jardinero derecho viene hacia adelante. Mete el guante y captura la bola para el lado número tres. El derecho. Brian Torres. El toque de pelota por la tercera. Baja la tercera. No hay tiempo de tirar la segunda. El tiro a primera. Vamos en la inicial. Darwin Sevilla está bateando. Ya, ya te entiendo. Ahora sí. Batazo por la tercera. La busca la tercera. Tiene bien Cherro. Del tiro a primera. Vamos en la inicial. Es parte del funcionamiento de un manager. Tener alerta a todo su equipo. Por el short. Toma el short. El tiro a primera. Es malo. Y aquí va a entrar la carrera con la cual toma ventaja el conjunto del tren del norte. Pero aunque la tomó en el hueco y se deshace rápido. El tiro ahí abierto. No la puede capturar William Vázquez. Una mala, dos buenas. Hombre, segundo. Envía hacia el plato. La conexión por la segunda. La busca la segunda. La tiene muy bien. La pierde. La recupera. El tiro a primera. Quieto el inicial. 27 lanzamientos para Brian Torres. Batea. Gustavo Pierre. Batazo. Elevado. La va buscando la segunda. La busca la segunda. La pelota. Uh, uh, uh. Porque de no capturarle esa pelota. La picaba en terreno. Ferrer. Vemos la repetición. Vemos la repetición. Ahí ya casi había pasado de viaje. Ya había pasado. Ya había. Casi no. Ya había pasado, René. Fue a Santana el home run. No fue a... Así a Santana. Por la primera. Que buena la primera. Y esa jugada. Póngale un asterisco. Espectacular a la defensiva. De Renato Morales. El veterano Renato Morales. Un batazo que iba sobre la raya. Vemos la repetición. La conexión. La buscó. Le engasó bien. Guanté al revés. La tiende. Le levantó. La mano en símbolo de victoria. La tengo. Corrió. Venía Robertson. Venía Robertson volando. Batazo elevado. Corto por el jardín central. El jardinero central viene hacia adelante. Se le cayó la pelota a Juan Diego Montes. Y aquí William Vázquez va a llegar hasta la segunda base. Eso fue un periodo. Garrido al cajón de bateo. Con un bateador difícil como Rafael Estrada. Oh, le marcaron el tercero. Lo dejaron retratado en el home player. Rafael Estrada y lo ponchan. Garrido se prepara. Envíose al plato. Afuera. Y aquí hay base por boli. Se anota carrera de caballito. Institución del Vice. Ahí había entrado a correr en el episodio anterior. En curva. El lanzamiento. Batazo. La busca. El pitcher no puede. La busca. La hilago. No hay tiempo de tirar a la primera. Batea. Iván Marín se prepara el pitcher. El lanzamiento. Batazo por la primera. La toma la primera. Va a tocar la almohadilla. Abre el corredor de la primera. Envíose al plato. Bajites mal a la cuarta base por bola. Se encamina Raúl Navarro hacia la primera base. Hay hombre en segunda. Hay hombre en primera. La del empate está en segunda. La de la ventaja está en primera. Cheslo Kutber jugó primera división alguna vez. Alguna vez estuvo en la liga de primera división en el Pomares. Toque de pelota. Baja la tercera. Tira tercera. ¡Oh! Y el tira primera. Y un gran esfuerzo de Marín. Cheslo Kutber bajó. Ya tenía el shortstop. Iba aterrizando en el short. Tiró casi sin ver. Si te fijabas, el movimiento fue casi mecánico. El short se desplazó para la tercera base. Hay que darle mérito a la colocación y a la forma. Cheslo Kutber bajó. Hacia la goma. El batazo. Elevado en la zona del jardín derecho. Se va a pegar el corredor de la tercera. Agarra el jardinero derecho. Y arranca de piso y corre el corredor hacia el home play. Se empató el juego. Se prepara el derecho. Envíos hacia el plato. Batazo. Que se ve en el hueco. Se tiró por ahí. El short no pudo. Se fue arriba. El conjunto del tren del norte. Del tren del norte. Y vemos la repetición. La conexión hacia la derecha. La buscó ahí. Y aquí está Lai Lago. El cubano. Batazo elevado por el jardín central. La pelota se ve elevando. Se ve elevando. Se ve elevando. El cubano. Alain Lago. La desapareció por todo lo largo y ancho. Del bosque central. Con el batazo. Y ahí está el sombrero. Vamos a bailar. El juego le empezó ganando los tigres. 1 a 0. Pero el conjunto del Boer tomó la delantera 2 a 1. 2 a 1. Afuera el lanzamiento. Se le escapa la pelota al receptor. Vamos a hacerse la tercera. El tiro. Parecía. No le gusta. El principal es boleto. Ahora Iván Maní se encamina hacia la primera base. El partido número 28. De la décima sextima edición de la pelota profesional. Envíos el plato. La conexión por la primera. Ahí está Renato. Pisa el almohadillo. Y se acabó el juego. Y bueno, se necesita mantener en la pelea. Jesús Garrido. Es el lanzador. Ganador. ¡Suscríbete. Pueños.